¿Cuál es la palabra el diputado Miguel Nani? Pensaba algunas consideraciones acerca de la deuda, pero ante la alocución de nuestro coterráneo y amigo, vamos a tener que hacer algunas consideraciones también al margen del proyecto que nos convoca. En primer lugar, estamos frente a una ley, frente a un compromiso político que esta vez requiere el compromiso unánime de todos. No estamos tratando una ley donde se afecta a un solo sector de la sociedad y podemos darnos el lujo de votar dividido. Esta vez, la Argentina, el mundo mejor dicho, nuestros acreedores necesitan vernos unidos, es por eso que esta ley nos ha convocado y es necesario este gesto político de decirle a los acreedores del mundo que acá todo el arco político de la Argentina va por el bien colectivo porque está comprometido todo nuestro destino, no una parte de la sociedad. Es por eso que en esa buena fe nosotros vamos a acompañar este proyecto y este espaldarazo político que necesita este nuevo gobierno. pero también en esa nueva fe hay que aclarar algunas cosas que se tiran así, después quedan flotando la nebulosa si no se aclaran y son tenidas como ciertas. Yo creo que en estos momentos cruciales tenemos que buscar soluciones no culpables, pero ya que tanto insisten, no es cierto que esta deuda comenzó o se fundó la gran deuda hace 4 años. Se ha hablado en las comisiones, se habla acá que el último gobierno, estos últimos 4 años, nuestra deuda ha sufrido un incremento estrepitoso. Miren, en el ciclo del kirchnerismo, desde que inició hasta su final, la deuda ascendió de 144.000 millones a casi 240.000 millones, casi la duplicó un 100%, teniendo viento de cola, teniendo soja récord, habiendo echado mano a las cajas estatales, como a las cajas jubilatorias, como a los fondos de la FJP. También es cierto que el gobierno del presidente Macri tomó deuda, como también es cierto que si tomamos 100 años para atrás, la Argentina ha vivido 82 años girando en déficit fiscal de los últimos 100. Lo doloroso y lo triste es explicar no qué gobierno tomó deuda, porque la verdad todos tenemos que mirar para atrás, sino qué hicimos con la deuda. Y la realidad, contestándole acá un poco al diputado salteño, el Cotterráneo, es que la Argentina no termina de salir de este círculo vicioso que en primer lugar cobra impuestos carísimos. No le alcanza, cobrando quizás los impuestos más caros del mundo. Después de eso, sale a pedir prestado. Podríamos justificar este círculo vicioso que después de cobrar impuestos carísimos, salir a pedir prestado no le alcanza, hace ajuste, trae pobreza. Podríamos decir, bueno, la verdad que si el país tiene este famoso déficit fiscal, si gastamos mucho más de lo que recaudamos, pero justificamos en eso y pudiésemos exhibir hoy que la Argentina año a año, desde que recuperó la democracia, exhibe buenos índices en la salud, si tenemos una educación ejemplar, si disminuyen los índices de pobreza, podríamos en todo caso justificar este despilfarro. Pero la Argentina no puede salir de este círculo vicioso. Nosotros vivimos en un viejo paradigma. Hoy es necesario aprobar esta ley que es un puntapié inicial. Esta ley no va a garantizar de ninguna manera el éxito de un programa financiero, quizás sea el inicio. Yo estoy convencido de que no va a haber programa financiero exitoso porque la Argentina necesita cuatro o tres cosas fundamentales. Inversión, inversión en el sector público, inversión en el sector privado, las pymes, las empresas necesitan crédito, necesitamos producción y necesitamos mercado. Porque una cosa que acá lo que estamos discutiendo hoy es que cómo vamos a pagar. El marco de esta ley nos indica los plazos, los intereses, el capital. Y otra cosa muy distinta es con qué vamos a pagar. Y la capacidad de pago la vamos a tener, en primer lugar, hablando con sensatez, no echándonos la culpa y poniendo de una buena vez por todas en marcha a todo el aparato productivo de la Argentina. Necesita producir el quiosquero con impuestos que no asfixien. Necesita producir la pequeña empresa, la mediana empresa. Y necesita producir la gran empresa. Por último, un pedido muy especial. Así como este paraguas va a contener a la deuda pública que tenemos con el extranjero, también necesitamos que se cobijen a nuestras provincias. Hoy los gobernadores son un mendigo del presidente. No hay sistema así que aguante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Nari. Gracias, diputado Nari. Gracias.